Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle en este inicio de semana y también del octavo mes del año. Hoy es uno de agosto del dos mil once. Qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Lo vamos a mantener bien informado. Y le comento que las lluvias no han retrasado el programa de obras de Boca del Río, donde hay avances del 60% como parte del plan municipal, en donde han sido atendidas más de 20 colonias y se pretende atender un número igual antes de que finalice el año, indicó el presidente municipal, Salvador Mansur Díaz, quien dio el banderazo de inicio en los trabajos de modernización del camino Boca del Río Playa de Vacas, el Tejar, el cual será de concreto hidráulico para conectar a Boca del Río con Medellín y será aproximadamente un kilómetro. Este día los integrantes del Comité Calificador de Proyectos sobre Diseños de Bancas Urbanas que se colocarán sobre la Alameda, Díaz Mirón, Parque Zamora y otros espacios dieron a conocer los resultados del concurso donde participaron estudiantes y profesionales en arquitectura, diseño y ciudadanos con mucho ingenio. Fue la alcaldesa Carolina Gudiño Corro quien anunció el nombre del ganador, Héctor Luis Cerecedo Deschamps, originario de Veracruz, quien presentó una banca con bases de concreto y acero inoxidable, superficie plana para evitar estancamiento de agua de lluvia. Un diseño de bancas urbanas que estaremos utilizando para uno de los proyectos más importantes de este año que es el de la Avenida Salvador de Díaz Mirón y de igual manera estaremos utilizando algunos espacios más muy importantes de nuestra ciudad. Porque lo que estamos esperando para el proyecto de Díaz Mirón era tener ya el diseño de las bancas. Y en otros temas, de acuerdo al Centro de Estudios del Clima de Protección Civil, continuarán las lluvias y tormentas eléctricas en la entidad veracruzana, con máximos acumulados sobre línea de costa, regiones montañosas y sur del estado, hecho asociado al paso de la onda tropical número 13, condiciones que persistirán en los próximos días, por lo que se recomienda mantenerse informados ante el comportamiento en el nivel de los ríos y extremar las precauciones pertinentes. Federico Acevedo Rosas, titular del Centro, mencionó que el ascenso presentado en los ríos de la entidad es normal debido a las constantes lluvias que se han presentado solamente el río Tesechoacán a la altura del Maguey y municipio de Azueta se encuentra cerca de superar su escala crítica. La Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Veracruz reportó un saldo blanco en las colonias por una lluvia que cayó la madrugada de hoy, mismo que solo dejó ligeros encharcamientos en algunas colonias. Israel Hernández Fragoso, director de Protección Civil, comentó que tras terminar las lluvias personal de la dirección realizó recorridos por las colonias y solo se encontraron encharcamientos de hasta 15 centímetros en algunas colonias de la periferia que no cuentan con servicios básicos. Y este día 57 niños y niñas de educación primaria partieron de la ciudad de Jalapa a Jalcomulco, Veracruz para participar en el Campamento Estatal de Verano 2011, donde realizarán actividades recreativas, culturales y deportivas como parte de su formación integral. Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación del Estado, mencionó que Javier Duarte Dochoa se preocupa por posicionar ambientes de aprendizaje a través de la práctica, motivación, confianza y convivencia con otros niños de diferentes municipios como de Atlauilco, Espinal, Coatzacoalcos, Coatepet, Veracruz y Gutiérrez Zamora. Debido a que los accidentes viales en temporada de lluvias aumentan, se reforzará la vigilancia vial, aunque a decir del delegado de tránsito en Boca del Río, Miguel Ignacio Gómez, en esta ocasión se ha mantenido el promedio normal de 30 a 40 accidentes mensuales, los que se están generando y ninguno de gravedad. Mencionó que el operativo del alcoholímetro se sigue implementando y que hubo infracciones por conducir en estado de ebriedad y reiteró que los elementos de tránsito de esa delegación no andan a la casa de turistas o ciudadanos que salen a divertirse. En Veracruz, 10 de las 12 corrientes de izquierda respaldan la figura del doctor Lebrard para la candidatura a la presidencia de la República en el 2012, aseguró el consejero perredista Juan Carlos Mesua Campos. De ahí que instalarán 30 comités en igual número de distritos para promoverlo con miras a la encuesta que harán en noviembre. Y en Información Nacional, Marta Sagún de Fox reiteró su amistad con la lideresa magisterial por el doctor Gordillo, a quien dijo le tiene un gran cariño y amistad porque es una gran persona. Tengo mis diferencias como tengo también mis coincidencias. Sagún se negó a hablar de los supuestos acuerdos entre los Fox y Gordillo cuando estaba al frente de la presidencia de la República porque de temas políticos no habla de las declaraciones de su esposo, el expresidente de México, que señala al PRI como ganador en las próximas elecciones, se limitó a decir que está a favor de la libertad de expresión. Al menos 124 personas murieron ayer en toda Siria por la represión que ejercen las fuerzas de seguridad para acabar con las protestas que piden la democracia, según indicaron activistas. Unas 97 personas fueron asesinadas por el ejército en Ama, al norte de Damasco y uno de los focos de las protestas. Hay más de 100 heridos. Las cifras no pudieron ser constatadas porque el régimen de Damasco prácticamente no deja trabajar a la prensa extranjera en el país. El régimen del presidente Bashar al-Sadr endurece su represión de las protestas ante el inicio hoy del mes sagrado del Ramadán que marca el ayuno para los musulmanes. El Congreso en Estados Unidos avanza con rapidez en torno a un acuerdo para evitar una mora de pagos federal potencialmente devastadora. Una legislación que combina un incremento récord en el tope de endeudamiento con una promesa de recortar el gasto público en más de 2 billones de dólares. Tras un fin de semana de tensas negociaciones, el presidente Barack Obama y los líderes del Congreso anunciaron el acuerdo el domingo por la noche, lo cual alentó de inmediato a los mercados financieros en Asia. Luego de ser suspendido el primer juego de los play-offs de los Rojos del Águila y Piratas de Campeche por lluvia, finalmente este lunes hubo actividad en la casa de los filibusteros. Los Rojos del Águila salieron con todo para llevarse el primero y en la segunda entrada los dirigidos por Daniel Fernández tomaron ventaja, pero Piratas empató. Al final, los veracruzanos lograron llevarse el primer juego 10-4 y dar esperanzas a sus seguidores aquí en Veracruz que tendrán que esperar hasta el jueves para poder ver en acción a su equipo en el nido del Águila, el Estadio Beto Ávila. Mañana en Campeche, el segundo juego. Las especulaciones sobre la posible llegada de un nuevo heredero en la familia real continúan alimentándose luego de la boda celebrada en el pasado sábado entre Sarah Phillips y Mike Finder. La esposa del príncipe William, Catherine Middleton, lució especialmente feliz en la celebración y a pesar del clima bastante caluroso, la duquesa de Cambridge vistió un grueso abrigo que no delineaba totalmente su delgada figura y William se vio muy protector evitando movimientos bruscos en su esposa colocando su mano sobre la espalda. Y mire usted, Apple vendió solo 7.5 millones de Apple en su trimestre más reciente. Fue la cifra más baja desde el otoño del 2005, cuando el dispositivo apenas tenía cuatro años de edad. Las ventas por unidad cayeron 20% en comparación con el año anterior y los ingresos de dichas ventas cayeron 15%. Aún siguen siendo un negocio lucrativo para Steve Jobs y la compañía generando 1.300 millones de dólares en ventas durante los últimos tres meses. Pero las ventas han estado en caída libre en los últimos tres años. Su caída se debió a diversos factores como otros teléfonos inteligentes, como los aparatos con sistema Android de Google. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el dictamen en línea y que tenga usted un feliz inicio de mes. Pásela bien.